¡Niñas y niños! ¡Niñas y niños! Queridos amigos y amigas de YOLOTL, ¡muy buenos días! ¡Nos da mucho gusto estar un nuevo sábado con ustedes! ¿Qué tal empieza su día? ¡Esperemos que bien contentos! ¿Ya pensaron qué van a hacer hoy? Tal vez inventar algún juego para divertirse con su familia en casa. O a lo mejor es el día que te toca limpiar tu cuarto. Cualquiera que sea tu caso, tú puedes hacer que hoy sea un gran día. Y empezar escuchando YOLOTL es una gran opción, así que sean bienvenidos y bienvenidas. Eso sí, todos los niños y las niñas que ya están preparados para escuchar los siguientes 30 minutos, primero tienen que lavarse sus manos, sus dientes, la cara, o si eres muy hábil, hasta echarte un regaderazo. ¿Todavía no lo haces? No importa, la verdad yo tampoco, pero tenemos un minuto para lograrlo al ritmo de nuestros amigos de Plaza Sésamo. Lola se cuida, se lava las manos, para que tú estés sano, haz como hace Elmo. Lola se cuida, cepilla sus dientes, para que crezcan fuertes, haz como hace Lola. Y estarás cantando feliz. Come galletas, cuidarme, diario bañarme. Para oler sabroso, hacer como hacer, come galletas. Si tú te cuidas, crecerás muy sano y estarás cantando feliz. Y ahora sí, ya que estamos limpios, nos presentamos. Yo soy Karla y estoy muy feliz de acompañarles. Yo me llamo Eder y desde mi casa les envío un fuerte abrazo. También estamos listos para saludar a nuestros amigos y compañeros locutores de hoy. Ellos son Carmina y David. ¿Cómo están? Hola Karla, David, Eder y a los niños y niñas que nos escuchan esta mañana en Yolotl. Yo estoy muy, muy contenta por estar otro día más aquí con ustedes y también porque el lunes fue mi cumpleaños y me la pasé muy bien en compañía de mi familia. Hola, ¿qué tal? Carmina, Karla, Eder y queridos radioescuchas. ¿Cómo están? Yo me encuentro muy feliz ya que ando de vacaciones en Veracruz. La verdad me da mucho gusto escuchar que están todos bien. Por cierto, hoy le queremos mandar un abrazo lleno de muchísimo cariño a nuestro querido Manuel. Manu, te queremos mucho y esperamos que pronto te recuperes para que podamos tenerte de nuevo en el programa. Te extrañamos, Manu, así que recibe de parte de todo el equipo de locutores, de nuestras mamás y papás y de todo el equipo de producción un apapacho que te llegue al corazón. ¡Queremos verte y escucharte muy pronto! Oigan, y ya que mencionamos la palabra escuchar, déjenme contarles que sobre eso platicaremos hoy, sobre saber escuchar. Saber escuchar, pero ¿cómo podríamos no saber si contamos con el sentido del oído? Pues resulta que saber escuchar no es lo mismo que contar con el sentido del oído. No estoy entendiendo bien porque si tenemos el sentido del oído, entonces podemos escuchar, ¿o no? Mmm, no necesariamente, David, pero ¿saben quién nos va a poder ayudar a entender mejor el tema? El querido ratón de biblioteca que cada semana nos escucha fuerte y claro con las orejotas que tiene. Es el único, el gran, el super peludito, ratón pepinillo. ¡Ay, cómo están amigos! ¡Qué gusto encontrarnos de nuevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, pero qué veo por aquí! ¡Uy! ¡Hoy nos acompañan nuestros jóvenes locutores! ¡Carlita, Eder, cómo están! ¡Pues muy felices de verte, pepinillo! ¡Porque tú segurito nos podrás ayudar a desmenuzar el tema de hoy! ¡Ah, sí! ¿De qué se trata? Pues queremos aprender a escuchar. Pero yo digo que ya sabemos escuchar. Si no, ¿cómo sabría lo que están diciendo? Como puedes darte cuenta, pepinillo, este es cierto un caso para el ratón sabio de biblioteca. Tienen mucha razón. ¡Ah, y es que no es sencillo! Bueno, no es tan sencillo. El dilema de oír y escuchar lo he leído en muchos libros y he debatido en foros internacionales de ratones investigadores. ¿Y qué nos puedes compartir sobre el tema, pepinillo? Ah, pues existen debates al respecto del significado de oír y escuchar, pero la Real Academia de la Lengua Española explica que escuchar es poner atención o aplicar el oído para oír. Y da como ejemplo cuando vas a terapia y te escucha el psicoanalista. El psicoanalista escuchó a Carlos sin impaciencia. Entonces, la acción de escuchar es voluntaria. Es decir, que tú quieres escuchar a la otra persona a diferencia de oír, que significa percibir. Percibir, percibir por el oído un sonido o lo que alguien dice. Y da como ejemplo cuando oyes algo como la lluvia. Oí un trueno cuando empezaba a llover. En resumen, cuando escuchas es cuando pones atención. Y cuando oyes es que percibes lo que pasa a tu alrededor con el oído. Pero no precisamente porque tengas mucho interés. Ay, exactamente, Carlita. Y para resumirlo todavía más, la capacidad de oír la tenemos gracias al sentido del oído. La capacidad de escuchar es tener con la otra persona un acto de cariño. ¿Un acto de cariño? ¿Pero por qué, pepinillo? Ay, pues solo piensen en esto. ¿Qué sienten cuando ustedes le cuentan algo importante a su mamá o papá, a alguien de su familia y ellos los oyen, pero sin quitar la vista del celular y solo les responden? Ah, sí, 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 está bien. Sí, 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 sí. Pues yo siento que no me están poniendo atención y que les da igual lo que pienso y lo que siento y que no les intereso mucho. Yo considero que cuando una persona no me está poniendo atención es porque no soy de importancia para él. Porque además siento que es una falta de respeto cuando, por ejemplo, le platicas un problema a alguien y él no te presta atención. Entonces es una falta de respeto. Bueno, pues yo me siento ignorada y como que no soy relevante. Lo que les quiero comunicar no es relevante. Pues yo creo que al igual que mis compañeros siento lo mismo. Siento como que no les interesa lo que les estoy contando o no es de su agrado. Y pues sí, se hace sentir un poco triste, un poquito bajoneado. Y en cambio, ¿qué sienten cuando le cuentan algo importante para ustedes a alguien y esa persona deja el celular a un lado y los escucha con atención? Yo siento que sí les importo y bueno, que les importa lo que pienso y lo que siento. Y que si ellos me escuchan a mí, yo también en alguna ocasión los voy a escuchar a ellos cuando ellos necesiten que alguien los escuche. Yo pienso que cuando alguien me pone atención, cuando le estoy platicando algo importante que me pasó, por ejemplo, siento que sí soy de su interés y también que me está dando respeto. Ya que cuando uno trata bien a una persona, la otra persona también lo tratará con respeto. Además de que ahí podré tener a una persona a la que le pueda contar mis problemas, mis momentos buenos y malos. Yo me siento en confianza con la persona y feliz de compartir con alguien mis sentimientos. Yo también siento, como dijiste tú Pepín y yo, como una muestra de cariño y que pues sí me toma en cuenta o sí me toma atención y que pues obviamente le soy relevante en todo lo que le cuente. Entonces podemos concluir que definitivamente escuchar es un acto de cariño. Tienes toda la razón Pepín y yo. Además, cuando escuchas con cariño y atención a los demás, también es padre porque así conoces a la otra persona y se hacen grandes amistades, como lo que hay entre mi prima y yo. Grandes amistades y también grandes libros. Es cierto, hay libros muy hermosos que nacen de la capacidad que tuvo el escritor de escuchar a otra persona. Así como lo hizo nuestra invitada de hoy. Ella es una escritora de libros infantiles y juveniles y está estrenando su última publicación. Un bellísimo libro que nació a partir de haber escuchado las emociones de niñas y niños. Vamos a escuchar con atención la entrevista que prepararon Sofía y Luca. ¡Adelante compañeros! ¡Yolotu! Amigas y amigos, bienvenidos a la entrevista. Hoy estamos felices porque en este espacio nos acompaña una nueva amiga. Ella es una gran persona que ha dedicado su vida a escribir y diseñar proyectos dedicados a niñas, niños y adolescentes, especialmente libros. Y este día tenemos la gran alegría de atenderla en el programa. Ella es Norma Muñoz Ledo. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Hola, pues muy bien. Muy contenta de que me hayan invitado. Norma, sabemos que desde hace muchos años escribes cuentos para niñas y niños. Cuéntanos cómo decides entrar al mundo de la literatura infantil. Pues miren, yo empecé a escribir mis primeros cuentitos. Apenas aprendí a leer y escribir. Que debe haber tenido como unos seis años. Y eran cuentos sobre los animales que había en mi casa porque mi casa parecía sobrógico. Había muchos animales. Y después volví a escribir en la prepa. Y ya pues como que no he dejado de hacerlo. Pero el primer libro que escribí, que se publicó, no luego, luego, pero sí se publicó, tenía yo 20 años. Entonces, pues, ¿cómo decidí? Y yo creo que yo vengo de una familia muy cuentera. Es una familia en donde hay costumbre de, bueno, no solamente de leer, sino también de contar historias. Entonces, pues sí, crecí con muchas historias. Saben también que había mucho en mi familia. Siento que se ha perdido un poco en estos tiempos. Había mucho en la plática de sobremesa. Y, de hecho, una de mis primeras novelas, que es El gran mago Sir Asfi, surgió justamente en una plática de sobremesa. Bueno, de una cosa que se platicó en una conversación de estas. Norma, ¿por qué crees que es importante que las niñas y niños leamos desde pequeños? Pues es que, mira, la imaginación es una especie de músculo, ¿verdad?, que todos tenemos. Pero está muy en estado de reposo, porque dependemos mucho de los medios electrónicos. O sea, la tele, la computadora, el teléfono, los celulares, los que se llaman la tablet. Nos hemos vuelto muy dependientes de todos estos medios. Y eso hace que la imaginación se vaya a dormir y se atrofie un poco. En cambio, cuando lees, te tienes que imaginar todo lo que está pasando en la historia que estás leyendo. Aunque el libro tenga algunos dibujos, de todas maneras, tú tienes que hacer bastante uso a la imaginación. Y yo creo que es una de las pocas maneras, quizá no la única, pero sí es una de las pocas maneras en que ejercitas este músculo que suele estar en el reposito. Norma, el tema del programa de hoy lo titulamos Escuchar es un acto de cariño. Y precisamente, un pajarito vino a Yolki y nos contó que tienes un nuevo libro muy bonito que nació gracias a que tú escuchaste con amor a niñas y niños. ¿Nos cuentas sobre él? Sí, pues mira, el libro se llama Tú y yo. Y pues sí, surgió cuando acababa de pasar el terremoto de 2017, que a lo mejor pues ustedes ya andaban por aquí girando lata. Entonces se acordarán que las escuelas se cerraron porque las tenían que ir a revisar, ¿no? Tienen que revisarse las instalaciones. Entonces hubo algunos espacios en donde pues había actividades para niños y niñas, como cuentacuentos, sí, pero pues de teatro y música y diferentes cosas. Entonces yo estuve en algunos de esos lugares contando cuentos y me di cuenta de que en realidad lo que querían, pues todos los que no estaban yendo a la escuela, era platicar, pues de lo que sentían, lo que habían sentido con ese acontecimiento que pues fue muy impresionante para todos los que vivimos en la ciudad. Entonces, ahí al estar platicando, porque a todo el mundo le había pasado algo, ¿no? O sea, aunque fuera algo pequeñito, como que se había caído la maceta de la casa, hasta cosas más graves, ¿no? Y pues había como una sensación de mucho miedo. Y hubo niños y niñas que me preguntaron, oye, ¿y tú crees que tembló? ¿Por qué la tierra está enojada? Y bueno, pues mi respuesta primero fue, pues no, nada, sin duda, porque está viva y pues se acomoda, como todos los seres vivos, ¿no? El movimiento es una condición de la vida. Pero me quedé con esa cuestión de si estaba enojada, porque dije, bueno, pues es una pregunta pertinente a las circunstancias, ¿no? Que estamos viviendo en el mundo. Y con esa pregunta, pues fui metiéndome, fui metiéndome, después, con la ayuda de algunos amigos, le pude llevar la pregunta a otros muchos niños. Y bueno, la premisa era, a ver, si tú tuvieras al planeta frente a ti, como si fuera una persona, ¿qué pregunta le harías? Pues para mí fue un libro muy fascinante, porque la verdad sí sientes que estás, pues, platicando con la tierra. ¿Cuál fue el reto más grande para, pues, lograr que nos adentráramos tanto en esta historia? Pues el reto más grande, como persona, como bicho urbano que soy, cuesta trabajo a veces sentir al planeta, sentir a esta tierra. Y ese yo creo que fue el reto más grande para mí, como lo es probablemente para todos los que vivimos en una ciudad de este tamaño. Y ver cuál sería la mejor manera de responder estas preguntas, encontrar una voz que fuera, pues, una voz creíble de la tierra. Y yo creo que esos fueron los retos, los retos más importantes, sentir al planeta y encontrar una voz que fuera creíble. Norma, ¿qué le dirías a niñas y niños de Yolotl para despedir la entrevista? Pues le diría que espero que disfruten mucho con los libros, no solo con el mío, sino en general con la lectura, que se entreguen a esos otros mundos que pueden conocer a través de los libros. Y también, pues, que se cuiden mucho, porque son tiempos en que tenemos que cuidarnos, pero que encuentren ese espacio que está dentro de uno, porque, pues, no porque estemos encerrados. No quiere decir que no vayamos a encontrar ese espacio enorme que está dentro de nosotros y que justamente es la imaginación. Norma, muchas gracias por conectarte a Yolotl. Y doblemente gracias por escribir con tanto cariño para niñas y niños. ¡Ojalá que nos volvamos a encontrar muy pronto! ¡Hasta la próxima! Creo que con esta entrevista queda demostrado que escuchar es un acto de cariño. Y no solo nos podemos escuchar entre personas. Si ponemos mucha más atención, podremos escuchar a la tierra que últimamente pide a gritos que le ayudemos a sonar. También podemos hacer el ejercicio de cerrar los ojos y escuchar con atención una bella melodía para descubrir qué instrumentos hay en ella. ¿No creen? Creo que sería buena idea empezar a escuchar más. Y, ¿saben qué? Algo que se está interponiendo entre nuestra capacidad de escuchar y las personas que se acercan a contarnos algo son los teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras o los videojuegos. ¡Ay, cuánta razón tienen tus palabras, Edder! Mi amiga la gatita Misha, tuvo un disgusto muy grande con Berta, su dueña, porque ya no la escuchaba por estar viendo la tele. ¿Y qué hizo la pobre gatita Misha, Pepinillo? ¿Logró que su dueña la volviera a escuchar? No solo Misha no era escuchada. ¡Tampoco la pajarita Piula! ¡Ay, no! Esa Berta. Esa Berta no escuchaba ni a su mamá ni a su amigo Pablo. ¿Y luego qué pasó, Pepinillo? Ah, pues vamos a descubrirlo en la siguiente historia. ¡Escuchen con atención! Historias con valores que te tocan el corazón. ¡Que te llegan al Yolotl! Adaptación del cuento. ¿Me escuchas, Berta? De Julia Prunés. ¿Me escuchas, Berta? Llevo un buen rato pidiéndote que recojas el relajo de juguetes que hay en el comedor. Y tú, como si solo escucharas la lluvia, sigues pintando tus dibujos. La mamá de Berta se acercó y le tocó la espalda con suavidad a su hija. No tuvo ninguna respuesta. Entonces, se puso enfrente de Berta e insistió. ¡Berta! ¡Berta! ¡Escúchame, por favor! ¡Ay, hola, mamá! ¿Quieres ver lo que estaba dibujando? ¡Ay, ahora entiendo por qué no me contestas! Estabas tan concentrada dibujando que no podías escucharme. Hija, tendrías que recoger todos tus juguetes. Te comprometiste a ordenarlos. ¿Te acuerdas? Sí, mamá. Es que me puse a dibujar y se me olvidó. Pero termino de pintar y lo recojo todo, ¿va? Me parece una buena idea. Berta lo tenía casi todo recogido cuando sonó el teléfono. La niña corrió a contestar. ¿Hola? Soy Berta. ¡Hola, Berta! Soy Pablo. Quería preguntarte algo. Oye, ¿sabes qué? ¡Ay, hola, Pablo! ¡Qué bien que me llamas! Yo también quiero preguntarte una cosa. Mañana tenemos que llevar información sobre las ballenas a la escuela. Es que no lo apunté y no me acuerdo. ¿Sabes algo? Mis abuelos me prestarán unos libros. ¡Ay, escucha, Berta! Quería preguntarte una cosa y no me dejas. ¡Ay! Creo que te enojaste. Discúlpame. Estaba impaciente y no te dejé hablar. Berta, dime, ¿qué querías preguntarme? Pues que el sábado es mi cumpleaños y voy a hacer una fiesta. Estás invitada. ¿Crees que puedas venir? ¡Claro que iré, Pablo! ¡Qué emoción! Cuéntame, ¿qué vamos a hacer en la fiesta? Berta y Pablo hablaron un buen rato por teléfono. Primero de la fiesta y luego de las ballenas. Berta colgó el teléfono y terminó de ordenar sus juguetes. Se dejó caer en el sofá y puso la té. Misha, su gatita, se acurrucó en su regazo buscando compañía. ¡Miau! ¡Hola, Berta! Tenía muchas ganas de verte. ¡Miau! ¿Ah, sí? ¡Ay, estoy preocupada! ¡No encuentro mi pelota! ¡Miau! ¡Ah, creo que la perdí! ¿Ah, sí? Me estás escuchando, ¿verdad? ¡Miau! Pues claro que te escucho, Misha. Me estabas contando que perdiste tu pelota. ¿Estás segura que la buscaste bien? ¡Ándale, vamos! No te preocupes, ya aparecerá. Piula, un lindo pajarito que miraba desde la ventana, interrumpió en la escena. ¡Berta! ¡No se escucha solo con las orejas! ¡Miau! ¡Tienes razón! Si no me miras cuando te hablo, es como si no me escucharas. ¡Miau! Berta no escuchaba bien ni a la gatita ni al pajarito, así que apagó la televisión. ¿Qué quieres decir? Pues que necesitas poner toda tu atención. Tienes que escuchar con los ojos, las orejas, con todo el cuerpo. ¿Con los ojos? ¿Con los ojos? No le habrías contestado de esa manera. ¡Miau! Tienes razón, tip. ¿Cómo te sientes? Quieres mucho a tu pelotita. ¿Quieres que te ayude a encontrarla? ¡Sí! ¡Gracias, Berta! A la hora de la cena, todos se sentaron a la mesa. ¡Hoy Pablo me invitó a su fiesta! ¿Una fiesta? ¿Qué celebra Pablo? ¡Su cumpleaños! ¡Ay! ¡Pero qué emoción, Berta! ¿Seguro quieres ir, verdad? ¡Claro que sí, mamá! ¡Van a ir todos mis amigos! ¿Hola? ¡Querida amiga! ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Quién es? ¡Ah, qué gusto! ¿Mamá, papá? No me escuchan. Estábamos hablando de la fiesta a la que me invitó Pablo. Amiga, te llamo luego. ¿Está bien? Ingeniero, le devuelvo la llamada más tarde. Berta fue por una caja que había decorado en clase de artes plásticas y habló. Oigan, ¿y si durante la cena guardamos todos los teléfonos aquí dentro? ¡Excelente idea, Berta! El pajarito Piula, que observaba todo desde la ventana, añadió. ¡Oh! También podríamos meter el control de la tele. ¡Claro que sí! Y las brisas también podríamos guardarlas ahí. La nombraron caja facilitadora de conversación. Y siempre que querían disfrutar de buenos momentos en familia, metían en ella todas aquellas interferencias que podían distraerles o molestar. ¡Ay, me alegra haber descubierto el mejor de los inventos! Porque escuchar con atención a los demás es un acto de cariño. Y el cariño es el mejor de los regalos. ¡Miau! Y tú, ¿qué tal tú escuchas con cariño y atención a los demás? ¡Qué afortunada, Berta, que pudo reconocer su error y volver a escuchar a su familia, a sus amigos y a sus mascotas! ¡Y qué buenísima idea esa de la caja para guardar celulares! Y si lo intentamos todos para la comida hoy, yo me apunto y después les cuento cómo me fue. Yo también voy a hacer esa caja a guardar celulares. Es más, terminando Yorotl, empiezo a decorarla para que esté bien bonita. ¿Y yo? Pues no tengo celular porque soy un ratón de biblioteca. Pero a veces me distraigo mucho con los libros que leo. Y me pico tanto que cuando viene Ardita no la escucho con atención. ¡Ay! De hoy en adelante no habrá más distracciones para poder escuchar a las personas, a los animales, las plantas o flores que me busquen para contarme algo. Bien dicho, Pepinillo, porque escuchar es un acto de cariño. Amigos y amigas de Yorotl, escuchen con atención. El programa de hoy ya se terminó. Y llegó el momento de despedirnos. ¡Ay! Pero no sin antes hacer una reflexión sobre el tema de hoy. ¿Qué le dirían a las niñas y a los niños que hoy nos escucharon con sus oídos y su corazón? Mi ventaja sería que si tú escuchas a las demás personas, ellas también te van a escuchar a ti cuando más lo necesites. Yo considero que escuchar a los demás nos ayuda a conocer a quién tenemos enfrente, o sea, a la persona que nos está hablando. Conocer sus gustos, sus logros, sus miedos, etc. También nos enriquecerá de la manera social y además podemos forjar una gran amistad. ¡Ay! Pues yo me quiero despedir únicamente dándole las gracias a las niñas, a los niños, a las mamás, a los papás y a todas las personas que semana a semana nos escuchan con atención. Eso definitivamente es un acto de cariño que valoramos y agradecemos con todo el corazón. ¡Que tengan un día muy, muy bonito! Y reciban un abrazo cariñoso de Yolotl a Yolotl. Participamos en la realización de este programa, Alejandro Hernández y Mónica Esquivel. En las voces, Sofía, Ailín, Regina, David, Ángel y Mauricio. En la conducción, Carmina Colín, David Tinoco, Carla Yedel Muñoz y Luis Maya como el ratón pepinillo. ¡Yolotl es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Aguirre! ¡Shimewa! ¡Levántate! ¡Shishwetska! ¡Ríe! ¡Wanshiknemili! ¡Vívelo! ¡Shinehnemi! ¡Sigue adelante! ¡Yolotl! ¡Una papacho al corazón! ¡Una papacho al corazón! ¡Una papacho al corazón!